Incrementan los casos de COVID-19 por quinta semana consecutiva en Nicaragua. El Ministerio de Salud nicaragüense, a través de una nota de prensa, detalla que en el periodo que comprende del 6 al 13 de junio del 2023, se presentaron 28 ciudadanos con COVID-19. Cabe señalar que la semana anterior, las autoridades sanitarias reportaron 18 personas confirmadas con el virus del SARS-CoV-2, es decir, que incrementaron en 10 los casos de COVID-19. La misiva reza que 12 de las personas de las que estaban en seguimiento han cumplido con el periodo establecido. El Minsa detalla que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido a 15.774 personas con COVID-19 y han logrado la recuperación de 15.501 nicaragüenses. También aseguran que continúan trabajando para dar atención a las familias del país. Asimismo, revelan que las personas que han estado en seguimiento por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de cerebro, accidentes vasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Cabe señalar que Nicaragua cumple 48 semanas de no reportar muertes por COVID-19, según informaron las autoridades de salud en su informe más reciente del coronavirus. Nicaragua es el cuarto país de la región latinoamericana en liderar la vacunación contra el COVID-19, según informe de la Organización Panamericana de la Salud. Para Noticias 12, Luisa Centeno.